Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Verges. Hola que tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, actualmente se busca construir una vía ferroviaria entre Cancún y Tulum. Acompáñenme a preguntarle a los ciudadanos qué opinan sobre esta nueva idea. ¡Comenzamos! Para nosotros está muy bueno, porque en realidad hace mucha falta de esas cosas acá en Quintana Roo. Estaría muy bien, pues más rápido, ¿no? Sería más rápido. Pues que esté menos coste el pasaje, que esté menos coste el pasaje, ¿no? O más, o no sé cuánto va a costar el pasaje de transporte, a comparación del autobús. Uno no sabe, o el tiempo también que lleva. Está bien, creo que es algo innovador, aunque es un tramo que no puedes recorrer por carretera y creo que es una buena opción. Buenas tardes. Bueno, yo sí estoy de acuerdo porque se actualiza el medio de transporte y es mejor para todas las personas porque se van a transportar más rápido y quizás de manera más económica. Si va a ser más barato, creo que sí, ¿no? Pues estaría bien si funciona, claro que sí. Pues tal vez sea más rápido, ¿sí? No habría tanto tráfico, le ayudaría más a los trabajadores a trasladarse. En la seguridad, parte de seguridad, porque en esa parte luego es bien peligroso de que siempre así como que atracones o luego cuando vas en ese camino, como no hay muchos carros, pues uno te puede agarrar, ¿no? Pero yo creo que en la parte de qué tan rápido es, ¿no? Porque es mucho más rápido de si lo haces con un carro o luego uno no tiene carro, ¿no? Así como los que toman combis y toda esa cosa. Pues bueno, para empezar se me hace una grandísima idea por lo que es de turismo, más bien, ya que Cancún y Tulum son destinos turísticos muy importantes y una ruta de tren entre Cancún y Tulum pues va a aumentar el turismo aquí en Cancún. Sería como una ventaja para nosotros el turismo. Hola amigos y amigas, como acaban de venir y escuchar, esta idea a muchos ciudadanos les parece innovadora y benéfica. Mientras a otros todavía no se dejan llevar y esperan que los precios sean accesibles para el ciudadano. Comunico por ustedes, yo soy el Vergés y recuerda no te calles en las calles. Nosotros continuamos con nuestra programación.